Amigas y amigos, una bendición del cielo nos está llegando. Plata en cantidades, con la lluvia claro. Y nosotros estamos por acá esta noche porque el viejito andariego le gusta andar, andar, andar y andar. Esta es la misión que por ahora tiene sobre la paz de la tierra. Amigas y amigos, empezamos de fiestas 2024 en la bella población de Isla. Esta es la noche de la juventud. Y como el anciano de aquí te ve con sus 77 años, pues se considera un hobby porque yo de viejo lo único que tengo de viejo es el número de la cédula. Soy más joven que los que están por allí. Bueno, ya aquí las luces están haciendo lo propio. Y hay una dama también. Bueno, vamos a ver cuál es el primer joven que se atreve a... Allí ya lo encontré, ni tan joven que digamos. Esto merece un reconocimiento. Ajá. Y los otros que vinieron fue a mirar. Bueno, pues si se trata de mirar, han debido quedarse por allá mirando para adentro. O sea, en la camita. Y el alcalde nos está invitando a la noche de la juventud. Y yo estoy aquí porque me gusta mostrarle al mundo lo que se hace en Boyacá. En las ferias, en las fiestas, en todas las actividades en las cuales nos encanta participar. Pero más que participar, decirle al mundo. Porque esta página es internacional, ya que es de YouTube y de Facebook. Que así somos nosotros en Boyacá. Gente alegre, gente que disfruta de la vida. Y especialmente en estas tierras. ¡Gracias! Bueno, por algo se empieza. Ya veremos esa juventud cuando le pongan el ritmo. Amiga de alivio. Amiga de alivio. Amiga de alivio. Que así nos da esta bendición de alba. Y cada vez la han visitado. Vamos a pasar la ritmo. Vamos a bendecernos hoy. Con el suelo de la vida y el universo.